Tres personas, dos de ellos menores de edad y una mujer, resultaron detenidos por miembros de la Policía Nacional al ser señalados como los responsables de robar una motocicleta en el municipio de Castillo. De acuerdo con nuestro corresponsal en la zona, los apresados aprovecharon un momento de descuido de Jochi José Padilla, propietario del motor, para robarlo. Los nombres de los detenidos se omiten por cuestiones legales, en tanto que la fémina asociada al delito fue identificada como Mirqueya Rosa, residente en el sector Pandoja del municipio Santo Domingo Oeste. Joanny Correro, NTN, su noticiero regional.